Se viene el cerro largo, el pelotazo largo, gol, 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 de cerro largo. Tizón me parece que la apunteó la pelota contra el palo izquierdo, se durmió la defensa de Montevideo City Torque que había estado parada en toda esta primera parte de muy buena manera, el pelotazo largo, entró el jugador de cerro largo, la apuntió, salió el arquero, achicó la pelota, entró dando saltito, casi un defensa a la toca, pero la hizo que pegaran el palo y se metiera igual, gana cerro largo con 44 del primer tiempo. Y a toda velocidad arrancó Cristian Tizón tras recibir ese pase filtrado, cuando salió Chicar, el número 55, bastón Gurusiaga cerca de la salida del área mayor, Tizón muy inteligente, le pasa la pelota por un costado y la mandó a guardar, Cerro Largo abre la apertura del score en el Estadio Centenario para ponerse 1 a 0 arriba y por lo menos llevarse el primer tiempo. Se viene Torque, ahora el pelotazo al medio y está, ahí está, ahí está, para Tiritalo, gol, gol, guerrero, gol, gol, guerrero, el pase hacia el medio, guerrero, la manda a guardar, no marcó nadie, por la izquierda ni por el medio, cuando quisieron resionar la defensa de Cerro Largo en la tarde, se estaba gritando el gol, Torque, 52 y medio de 53, 30 segundos y empató Torque 1 a 1, partidazo esta mañana. Empata el partido Torque en los minutos de adición, cuando más decíamos que era mucho mejor Torque, muchas falencias defensivas por parte de Cerro Largo, cada vez que Torque arrancaba por izquierda o por derecha para atacar, penetraba con facilidad hacia el área mayor y ahí lo encontró a Sebastián Guerrero por el sector izquierdo, pateó al arco inatajable para Joaquín Silva, que era una de las figuras del partido. Empató Torque, le encuentro 1 a 1 aquí en el Estadio Centenario, qué lindo está el final, por favor.